Y dice un saludazo mi compa Paco en las cámaras, compa Erga en el labrio, se titula Asegurando la bolsa, échale compa Junior Ahí la va compa Omar Entro y salgo de prisión, esta vida ya me hartó, con pilas voy a atorarle From South Central to New York, mi barrio en la dieciocho, toda la gente lo sabe Dios bendiga a mi abuelita, yo le rezo a la santita, mi flaquita santa muerte Arrepentido jamás, la vida es cortable más, pero arriba mis meten jueces Recuerdo durmiendo en carros, batallando pa' echar taco, vieran como el arrifado La paciencia no perdí, siempre con bajo perfil, de cabeza a pies tatuado Pa' mi gente de Los Ángeles, California, como Chicago, no pa' que sepan a la verga Death Row Cannabis se crió, para el trap con dominios, los carros son deportivos Ya se acuchan cartuchos, Moon Rocks tiene de a montón Clientes todo Estados Unidos No le gusta hablar de más, la lealtad su prioridad, por mi rico doy la vida Al day one le doy mi mano, traicioneros doy pa' bajo, no me quitan lo bailado Antes de los calambrados, de tanto contar centavos, hoy las maquinitas cuentan Me despido camaradas, mi iPhone suena, we suena, cajas pegan, touchdown llegan Kgaso Dream Kgaso Dream Kgaso Internal Y Kgaso Z Kgaso